Le puede pasar a cualquiera. Hasta si a nosotros nos dan unas pastillas y no las tomamos y a veces que no se nos quita el dolor y si nos tomamos otra puede causar una sobredosis porque a veces la comunidad piensa o a veces hasta uno no sabe. Cuando hablamos de la sobredosis pensamos que definitivamente es algo fatal. Que cuando alguien tiene una sobredosis se muere y eso no es cierto. Una sobredosis se puede pasar a cualquiera y es solamente la palabra para decir que estamos tomando o comimos demás. Nos puede pasar una sobredosis hasta del café. Si tomamos mucho entonces puede pasarle a cualquiera. Pero qué rico el café, ¿verdad? Mucha información muy buena y muy importante que tiene que saber la comunidad. Hay un ejemplo que nos compartió nuestro jefe que fue un ejemplo pienso muy importante y muy fácil de asimilar para saber cómo funciona el fentanilo y una sobredosis con el fentanilo. Y dio el ejemplo de cómo, por ejemplo, una persona que se está ahogando, ¿verdad? Se toma un proceso largo cuando se está ahogando. La importancia de saber es cuando está pasando una sobredosis con el fentanilo pasa suavemente, ligeramente. No es como que van a empezar a aventar espuma por la boca, ¿verdad? O que se van a empezar como a ahorcar, sino que lo que está pasando es de que están parando de respirar poco a poco. O sea, podemos vivir sin diferentes cosas en la vida por algunos minutos, segundos, pero no sin oxígeno. Y es lo que pasa cuando están teniendo una sobredosis con el fentanilo, ¿verdad? La respiración empieza a bajar, bajar, bajar hasta que ya paran de respirar. La respiración empieza a bajar, bajar, bajar hasta que ya paran de respirar.